Estaban comprando sus sagrados alimentos con toda la tranquilidad del mundo cuando ocurrió lo que menos esperaban. Mire usted, una verdadera tragedia. Fueron el blanco perfecto para un camión fuera de control. Ay, Dios mío, dije yo, se fue. Este es impote. Doña Santos Alemán Lozano vivió la mañana más amarga de su vida. El calendario marcaba 1 de diciembre y el reloj apuntaba a las 7 de la mañana. Cuando la desgracia llegó al kilómetro 24 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, lugar donde ella vendía los sagrados alimentos. La excesiva velocidad provocó que una rastra colisionara con un vehículo, causando estragos. Pues yo oí una arambulla que venía tronando desde ahí arriba y estaba contando mis centavitos en la mesa. ¡Ay, gol gran! Y yo le decía, ¿a quién me asusté? Veo el carro aquí adentro, que todo me había botado la silla, los botes de chile, las mesas quebradas. Esto ha sido duro porque he perdido mis cosas. Perdí mi pisto, perdí mis cositas que pagándolas estoy. Pero más Dios va a tener misericordia de mí. Doña Santos, al igual que tres personas más, están vivas de milagro. El impacto fue tal que Jonathan Alexander López Varillas y José Carlos Mendoza tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro asistencial. Su estado de salud era delicado. Ellos estaban esperando acá en el lugar y la rastra a parecer tuvo una desviación por un carro que invadió su carril y fue el que ocasionó el problema. ¿Cuántas personas iban en el carro? Dos estaban en el vehículo y dos iban a incorporar para subir la ruta. La condición de salud de las dos personas que se trasladaron al hospital, pues hasta ahorita es reservada porque no nos han pasado información médica de ello. Las autoridades se hicieron presente al lugar de los hechos para realizar la inspección requerida y para regular el tráfico, que por la hora y el lugar de los hechos se tornó complicado. Bueno, según versión de las personas que estaban presentes al lugar del hecho, manifiestan de que el conductor del vehículo venía a una velocidad no adecuada. Entonces, como es un retorno acá, un vehículo en ese momento hacía el retorno y no lo pudo evadir. Y en la maniobra de evasión fue que perdió el control del vehículo y colisionó con el pica que estaba estacionado a la orilla de la calle. Y fue donde perdió el control de mí y quedó así en la posición final en que se encuentra. Como siempre, el llamado es para usted, amigo conductor, a que guarde las precauciones a la hora de conducir y acate las reglas de tránsito. Así evita ser parte de las estadísticas de percances viales. Camarógrafo Melvin Cruz, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.